Pipa, hoy vas a trabajar en la escuela porque vas a ser una maestra sustituta. Sí, papá. Muy buenos días a todos. Hoy tenemos una maestra sustituta. Conozcan a Pipa. Hola, tontos maicriados. Soy su maestra maicriada sustituta y tendrán que hacerme caso o si no irán a la cárcel. Ay, esta maestra es muy tonta. Gumbal, tú fuiste el que me hablaste. M. No. Fue Dalia. No me eches la culpa, amites que fuiste tú. Eso es todo, vete a la cárcel. No. Muy bien, el siguiente que interrumpa la clase irán a la cárcel. El chavo cómo se atreve a estornudar en la clase. Pero maestra, solo estornude. No me importa, vete a la cárcel. El chavo, ¿qué estás haciendo aquí? Esa maestra me mandó aquí solo porque estornude en la clase. Oh por Dios, de seguro va a mandar todos aquí. Muy bien, abran el libro de matemáticas, el rojo. Uf, ¿qué pasó? Pinky, como se le ocurre adormirte en la clase es todo. No irás a la cárcel, es más, te voy a llevarte al congelador de la escuela. Uf, hace mucho frío aquí. Ya basta con eso. Si nadie se va a defender, entonces seré yo, vamos, maestra tonta malcriada. Así, demuéstramelo de todos modos. Te daré muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal congelador? Pugaw Free? Hace mucho frío. ¿A poco esa maestra te mandó aquí? Sí, porque quise enfrentar, pero no pude ir y me mandó aquí. Dios, esa maestra es muy mala. Hay que avisarle al director. O no. No hay señal por aquí. ¿Ahora qué hacemos? Director SonicKig7471, ¿dónde está Mario? Y Chavo. Y Gumbay. Y Pinky. No lo sé, no los he visto pero voy a hablar con Pipa porque ella fue la maestra sustituta. A ver Pipa, ¿por qué hay cuatro alumnos desaparecidos? Ah mamamamama, es que mandé a dos de ellos a la cárcel y dos de ellos al congelador por interrumpir la clase. Oh, ¿y por qué hiciste eso? Es todo lagro de la escuela mientras llamó a tu dueño. Pipa, ¿cómo te atreves a mandar dos alumnos a la cárcel y dos alumnos al congelador de la escuela? Ya casi sufrían por tu culpa. Es todo, estás super mega ultra castigada por 40 días, vete habitación malcriada.